Así dice el Señor, Tú, hijo de Adán, oye lo que te digo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí, con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito en el anverso y en el reverso. Tenía escritas elegías, lamentos y hayes. Y me dijo, hijo de Adán, come lo que tienes ahí. Cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el volumen, diciéndome, hijo de Adán, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Lo comí y me supo en la boca, dulce como la miel. Y me dijo, hijo de Adán, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! ¡Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca! ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Abro la boca y respiro, ansiado de tus mandamientos. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, Yo os aseguro, o cambiáis y os hacéis como los niños, o no entraréis al reino de los cielos. Quien se haga pequeño como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. ¡Guardaos de menospreciar a estos pequeños! Porque os digo que sus ángeles ven continuamente la faz de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará sobre las montañas las noventa y nueve para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, yo os digo que tiene más alegría por esa oveja que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así de vuestro Padre Celestial, no es voluntad que se pierda uno de estos pequeños.